Música Termina el primer fin de semana de campaña electoral. Repasamos ya los mensajes de los candidatos. Les recordamos que la información que van a ver la realizamos de acuerdo a los criterios de la ley electoral. El orden y el tiempo para cada partido son proporcionales a la representación que obtuvieron en las últimas elecciones generales. El candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno promete crear un Ministerio de la Familia. Es la gran propuesta que ha lanzado Pablo Casado en un acto en Santiago de Compostela. También promete una ley anti-ocupación e insiste en concentrar el voto del centro-derecha en el Partido Popular para evitar, ha dicho, un gobierno controlado por los radicales. Echando manos de símil culinario... El Partido Socialista solo es la guarnición del futuro gobierno si logran sumar los más radicales. El plato principal son ellos. Empezaba Casado su discurso atacando a Sánchez. Que no niega que pueda indultar a aquellos que han dado el mayor golpe a la legalidad después del 23 de febrero. Hoy en Santiago, arropado por Alberto Núñez Feijó y Ana Pastor, entre otros, el candidato a la presidencia del gobierno anunciaba una nueva cartera. Cuando sea presidente del gobierno crearemos el Ministerio de la Familia. Y aclaraba su intención de conseguir una educación infantil financiada públicamente. De cero a tres años para que progresivamente sea gratuita y que esté financiada por el sistema público. Entre otras medidas proponía Casado una ley anti-ocupación. Para que de 12 a 24 horas los ocupa se bañan a la calle y si no se enfrenten a penas de prisión de uno a tres años. Ayudas a los autónomos rurales o la modificación del Código Penal para que no se consientan homenajes vinculados con ETA. Y que no puedan acceder a beneficios penitenciarios si no colaboran efectivamente con el esclarecimiento de los 300 crímenes etarras que siguen impunes. Fragmentar el voto a visa Casado solo beneficiará a la izquierda. Votar es gratis pero el resultado puede salir muy caro y después del 28 de abril no hay ni segunda vuelta ni libro de reclamaciones. Por eso se reafirma unir el voto para que gane el Partido Popular. Desde Ávila la candidata al Congreso, Alicia García, ha desgranado propuestas en materia de turismo aprovechando la Semana Santa que atrae a miles de visitantes a Castilla y León. Ha destacado el aumento de las empresas en este sector que se ha producido en la última legislatura pero considera que el reto está en conseguir la internacionalización de las pymes turísticas. También promete una discriminación positiva para los jóvenes. Debemos de apostar por la internacionalización de nuestras pequeñas empresas, de nuestras pymes del sector turístico, de los pequeños empresarios, de los pequeños autónomos. Y eso es uno de los ejes de trabajo que tiene este programa electoral. También como factor de desarrollo rural es muy importante apostar por nuestros jóvenes. Y por tanto tendremos una discriminación positiva en la fiscalidad. Mientras, el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado la Catedral de Burgos y algunas de sus cofradías. Se compromete a avalar la candidatura de la Semana Santa de Burgos al reconocimiento de interés turístico internacional. La Junta de Semana Santa pretende que coincida con los actos del 800 aniversario de la Catedral de Santa María. Pedro Sánchez pide más tiempo para desarrollar su proyecto para España. Desde Canarias ha presumido de todas las medidas sociales puestas en marcha en 10 meses de gobierno y con 84 diputados. Llama a la movilización del electorado para evitar que el bloque de la derecha llegue a formar gobierno. Segundo día de Pedro Sánchez en Canarias y el candidato socialista ha defendido su labor de gobierno estos 10 meses en favor de la justicia social y la igualdad de oportunidades. Y todo eso lo hemos hecho con 84 diputados en 10 meses y con la mesa del Congreso en contra como consecuencia de la mayoría del Partido Popular y de Ciudadanos. Dice que el proyecto socialista es la apuesta por la convivencia dentro de la Constitución frente a los insultos de la oposición. Para Pedro Sánchez no hay tres derechas sino una derecha con tres siglas. Las tres que es lo que piden. Las tres lo que proponen es la involución, la crispación y poner un cordón sanitario al Partido Socialista. Pues ya les digo a los tres que no va a haber cordón sanitario que pare esta ola de ilusión, de esperanza y de futuro. Pedro Sánchez ha presumido de datos económicos. Asegura que la subida del salario mínimo ha permitido conseguir la cota más alta de los últimos años en afiliados a la Seguridad Social y que aumente la contratación indefinida y de jóvenes. Oye, uno coge los datos de la afiliación a la Seguridad Social, 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. Es decir, la mayor cota que hemos tenido desde hace una década, un poquito menos. Pide el apoyo para continuar con su proyecto para España. Considera que solo es posible si el 28 de abril hay una alta participación. El candidato de Podemos a la presidencia del Gobierno ha estado en Eibar, donde además de celebrar el Día de la República, Pablo Iglesias ha hablado sobre dos debates de Estado. La plurinacionalidad y la defensa del Estado del Bienestar. También ha criticado que Pedro Sánchez no contestase a Irene Montero sobre un posible pacto con Ciudadanos en el Congreso. Ha cargado además contra las políticas de recentralización que dice desarrollan las derechas y su apoyo a los bancos en materia económica. Son los que dicen que hay que entregar el derecho a una vivienda digna a los fondos buitres y a multinacionales extranjeras como Blackstone o Blackrock. Son los que dicen que se puede privatizar la sanidad. Son los que dicen que se puede privatizar la educación. Ya sabemos perfectamente lo que significa ese modelo tacheriano. Bajar los impuestos a los ricos y subírselos a la gente trabajadora. Eso es lo que representan a Bascal, Casado y Rivera. El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tenido acto en rentería en el País Vasco, aunque las protestas no se lo han puesto fácil desde el principio. ¡Y candidato a la presidencia del gobierno de España! La música sonaba, los suyos le aplaudían, pero las cacerolas y los pitidos enturbiaban el ambiente. Rivera comenzaba su mitin diciendo que estaba acostumbrado a este tipo de actos en Cataluña y aprovechaba para proponer una ley que impida los homenajes a los terroristas. Y aquí, entre caceroladas, gritos, insultos, os anuncio una ley que a los demócratas les va a gustar y a los que no toleráis la democracia no os va a gustar. Os anuncio una modificación de la ley de víctimas para que se sancione a las personas y a los ayuntamientos que amparen homenajes a terroristas. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Y acaba de terminar en Burgos un acto de Vox con la presencia de su candidato a la presidencia del gobierno, Santiago Abascal. Un acto en el que también ha intervenido José Antonio Ortega Lara. El burgalés ha dicho que Vox rechaza que se apruebe una ley que permita la eutanasia porque es un partido que defiende la vida. Por cierto, que una vez más un grupo de personas se han concentrado a la entrada para protestar contra Vox y sus propuestas. manifestantes que han lanzado huevos contra los asistentes. La policía ha tenido que intervenir. No estáis aquí tampoco por unas siglas, por las siglas de Vox, ni estáis aquí por Santiago Abascal. Por muchos aplausos que nos deis. Estáis aquí única y exclusivamente por vuestra patria, que se llama España, por vuestra libertad, por la herencia que os han dado vuestros padres y por el futuro de vuestros hijos.